Hoy 20 de mayo celebramos a San Bernardino de Siena, predicador, propagó la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. San Bernardino nació de una familia prominente y llegó a ser un joven muy popular en la región, organizador, administrador, líder. El joven Bernardino dirigió el hospital local en la Toscana para hacer frente a las angustias de la plaga en el final del siglo XIV. Cuando la peste azotó su ciudad natal, Bernardino iba diariamente al hospital local para cuidar a los enfermos y muchos de sus amigos lo ayudaban. Sorprendentemente San Bernardino no sucumbió a la plaga, aunque algunos de sus amigos murieron, como los administradores del hospital murieron. Bernardo se hizo cargo de toda la operación. Él hizo frente al pánico en el que estaba inmersa la gente del pueblo. Cuando la epidemia disminuyó, tuvo que pasar dos años recuperándose del agotamiento físico. Durante el tiempo que estaba descansando, San Bernardino se hizo cargo de una tía anciana enferma. Cuando ella murió, se sintió atraído por entrar a la orden franciscana en Siena. Así que cuando siente haber recuperado sus fuerzas, entregó todos sus bienes a los pobres y toma el hábito franciscano. San Bernardino fue ordenado sacerdote en 1404 durante varios años, estuvo y vivió la vida de un monje silencioso detrás de los muros del convento. En 1417 fue enviado a Milán para ayudar a celebrar la misa y predicar en una de las iglesias parroquiales que allí había. Aquí San Bernardino pondría a prueba los grandes dones con que Dios lo había capacitado. Noticias de sus emocionantes sermones se extendieron por toda Italia y pronto tuvo invitaciones para viajar y predicar por toda la península. Él respondió, llevando el Evangelio a multitudes de personas. Muchos caminaban grandes distancias a través del sol del Mediterráneo para escucharlo. A dondequiera que iba llevaba y repetía un estandarte con estas tres letras. J.H.S. Jesús, Hombre Salvador. Invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el santo nombre de Jesús. Dondequiera que San Bernardino de Siena predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus tres letras. J.H.S. Uno de sus oyentes se convirtió en sus amonuenses. Este hombre, no identificado, copió todas las palabras de Bernardino en una tablilla de cera y luego se iba a su casa a transcribirlas. Es por ello que hoy en día se conoce mucho de sus sermones. San Bernardino estaba feliz de hacer lo que este hombre hacía. Estaba seguro que allí estaba la acción del Espíritu Santo. Así que mientras realizaba sus sumesías, hacía una breve pausa para que el hombre le diera tiempo para transcribir sus reflexiones. Al igual que Jesús, atrajo los celos de algunos miembros de la constitución de la iglesia. Estos hombres se quejaron al Papa, donde le acusaron que estaba recomendando sus perdiciones entre los pobladores. El Papa ordenó a San Bernardino de Siena dejar de predicar hasta que su caso fuese presentado y que todo se encontrara en orden. Qué difícil fue callar el amor de Dios en sus prédicas para San Bernardo. Durante el estudio de su caso, el Papa lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido al escuchar su prédica, que le dio orden para que pueda predicar por todas partes. En 1430, San Bernardino de Siena fue elegido vicario general de los franciscanos de la estricta observancia. Durante su mandato, muchos monasterios conventuales que disfrutaron de una regla más flexible cambiaron a la estricta observancia de beneficiarse de la diplomacia y de la sabiduría de Bernardo. Sintió que la predicación era su verdadera vocación y en 1442 pidió al Papa que él podría dejar su cargo de vicario general y reanudar sus viajes. En 1444, San Bernardino dio una homilía a Maratón, hablando durante 50 horas en su lugar de nacimiento. Él se enfermó, luego se dirigió al reino de Nápoles y mientras realizaba el viaje murió de agotamiento. Su fiesta es el 20 de mayo. San Bernardino de Siena fue considerado tan santo que fue colonizado dentro de los seis años de su muerte, a petición de todo el pueblo y los numerosos milagros que sobraron en su sepulcro. Oración al Santo Nombre de Jesús Santo Nombre de Jesús, nombre lleno de gloria, gracia, amor y fuerza. Tú eres el refugio de los que se arrepienten, muestro estandarte de guerra en la vida, la medicina de las almas, el cuento de los que están de luto, el deleite de los que creen, la luz de los que predican la verdadera fe, el salario de los que trabajan duro, la sanación de los enfermos. A ti nuestra devoción aspira, por ti nuestras oraciones son recibidas, nos delitamos en contemplarte. Oh Santo Nombre de Jesús, tú eres la gloria de todos los santos por los siglos de los siglos. Amén. Se acabó de píldora de fe. No te olvides, querido hermano, de suscribirte. Bendiciones del socoyetino.